En el Día Internacional del Helado vamos a estar charlando con Gabriel Fama, que es el secretario de la Asociación de Fabricantes de Helados Artesanales, ni más ni menos. Hola, qué tal, bienvenido, es un placer hablar con ustedes. Bueno, contame, es un día muy especial hoy, es el Día Internacional del Helado, y te vamos a preguntar por el gusto argentino, ¿qué es lo que más sale o se pide? Y obviamente, si hablamos de idiosincrasia argentina, es hablar del dulce de leche, no hay otra manera, así que el dulce de leche, en cualquiera de sus variantes, va a estar ahí arriba. Generalmente es dulce de leche y dulce de leche granizado, como los primeros, los que están ahí arriba en el podio. Ustedes verán que además hay un entorno especial, estamos en Cadore. Para los que son del interior del país, una de las heladerías más famosas y más ricas, Dolfé, de Buenos Aires. Contame un poquito de Cadore. Bueno, Cadore fue fundada en el año 1957 por Silvestre Olivotti, que era mi tío, siempre con la idea de estar en un solo lugar, porque siempre decía que el auténtico helado artesanal es aquel que se elabora y se vende en el mismo lugar. Nosotros seguimos manteniendo ese espíritu, porque queremos mantener la elaboración diaria, tener una elaboración controlada y un control sobre el producto y sobre la calidad del productor. Así que esa es nuestra historia. Hoy, gracias a Dios, nos acompañan mucho, nos acompañan los turistas, nos acompañan... Los que somos porteños. Los porteños, sí, los porteños también, en una salida por la peatonal corriente, con el teatro, con la librería. La ubicación es ideal. La ubicación es ideal y obviamente que no hay salida sin helado. ¿Cómo hace Cadore? Vos me decís que mantienen la calidad, y es cierto, después de tantos años, ¿cómo hace para ir en el día a día? Porque en Argentina no es fácil y hay que estar y hay que seguir sosteniendo eso. Bueno, siempre hay que estar. Primero, con buenas ganas todos los días, levantarse con las ganas, pensar de que siempre es el primer día, siempre es el primer día, que siempre hay un esfuerzo, una creatividad. Ahora, somos argentinos, sabemos que el camino nunca nos fue fácil, los que somos emprendedores, sabemos que todos los días hay una ley nueva, algo nuevo por hacer, algo que falla, y ya lo tenemos como que lo tenemos en nuestro ser. A veces nos preguntan amigos italianos, por ejemplo, que nos dicen, ¿ustedes son iguales que nosotros? Y digo, no, no somos iguales, lo que a ustedes les pasa en un año, a nosotros nos pasa en una hora. Así que, nada, todos los días tratamos de levantarnos con la mejor cara, creciendo de que hoy va a ser el mejor día y con esas ganas nos emprendemos. Yo todo el tiempo estoy hablando de helado artesanal. ¿Cómo se diferencia un helado artesanal? Porque viste que a veces nos venden cualquier cosa y para el paladar no es lo mismo. Sí, entiendo que a veces la palabra artesanal está muy, muy usada de mala manera, pero cuando estamos hablando del helado artesanal, estamos hablando de un HA, que es el logo de la Asociación de Heladeros, y estamos hablando de un producto que más allá de que es rico, que es sano y es natural, nosotros en la asociación capacitamos muchísimo a nuestros socios en cuestiones que no son visibles, como son la microbiología, la seguridad alimentaria, todo el tema de la trazabilidad de productos, tan importante como el sabor. Luego, hay características particulares para un auténtico helado artesanal, que tiene que ver con los colores. El helado artesanal no tiene colores estridentes, tiene colores lógicos de la materia prima que se utiliza, tiene que tener una textura suave, no tiene que haber cristales, no tiene que haber cristales en el helado, y fundamentalmente también se tiene que, el helado cuando lo ponen en boca se tiene que disolver, no tiene que estar, obviamente es algo que tenga materia prima, una fruta seca, pero si no se tiene que disolver y el helado tiene que ingresar y tiene que desaparecer el sabor, no tiene que tener un rastro, por ejemplo, de un aceite hidrogenado, que después queda en el paladar durante largo tiempo, y eso ve que la calidad de materia prima utilizada no es buena. Aprovecho para preguntarte algo que muchos nos preguntamos, no es mi caso, pero si te queda un poquito de helado, ¿cómo se conserva mejor si lo querés guardar para un par de días más? En un freezer y tapado, no hay que dejarlo abierto, hay que taparlo para que no tenga contaminación cruzada con nada, y luego, si bien el freezer tiene más temperatura de conservación que nosotros tenemos en la heladera, capaz un freezer está entre 18 y 22 grados bajo cero, y acá está alrededor de 12, 14 grados bajo cero, es bajar un ratito antes a la heladera para que llegue a esa temperatura y vuelva a tener la misma espaturabilidad que tenía cuando sale acá del helado. Mientras hagan eso, no hay ningún problema. Hablamos un poquito de la asociación, yo hablé que era secretario de la asociación, contame un poquito cómo funciona, y para aquellos que nos estén escuchando, cómo poder sumarse. Bueno, la asociación funciona desde el año 1972, la fundaron inmigrantes italianos, siempre con la vocación de defender y difundir las cualidades del auténtico helado artesanal. Se sigue con ese espíritu, y siempre tratando de ser cuidadosos, de ser innovadores, obviamente que la asociación cambió, hubo mucha capacitación, antes cuando estaban los inmigrantes italianos, cada uno tenía su receta y la guardaba con cuatro llaves, hoy compartimos más recetas, porque creemos que hay que hacer crecer el sector, en la última década el sector ha crecido mucho, no solo en volumen, sino ha crecido también en calidad de producto. Todos los campeonatos que participó la asociación, que después los difundimos interna y externamente, han hecho crecer a los heladeros, porque después compartimos formulaciones, antes ya no es simplemente dulce de leche y chocolate, ven que cada día tiene creatividad, tiene sabores nuevos, y bueno, la idea es esa, también hay un cambio por parte del cliente, que acepta esos nuevos sabores, así que... ¿Se animan más a pedir? Sí, sí, se están animando más, cuando a veces dicen un determinado sabor, y que tiene, y uno habla de las especias, no se anima, pero es que cuando uno le da a probar, enseguida lo captan. Gabriel, muchísimas gracias, lo mejor para estos días, que está el helado internacional, y en adelante, que todo sea para mejor y todo sea para adelante. Bueno, más allá de este día particular, el helado artesanal es un producto que es rico, es sano y natural, es un alimento, y somos artesanos de la felicidad, así que cuando quieran ser felices, tomen un helado rojo. Me encantó eso, gracias Gabriel. Gracias.